Ofrecerles las disculpas de nuestro director, señor Pandevalle, por no estar presente en los actos iniciales de esta jornada. Razones familiares hicieron que se tuviera que trasladar a Madrid. Me encarga, por otra parte, que le salude en su nombre y le dé la bienvenida a este acto de hoy. Como vice-director de esta Real Sociedad Económica y haciéndome eco del sentir de su Junta de Gobierno y de todos los socios de esta más que bicentenaria institución, he de manifestar nuestro profundo sentimiento de dolor ante las jornadas de luto vividas por la familia militar del Ejército del Aire y los familiares, compañeros y amigos de los aviadores fallecidos en accidente en la noche del pasado 19 de marzo en Aguas, Canarias, mientras realizaban maniobras de evacuación. Una representación de esta institución asistió a los funerales de estos caballeros del aire, del pasado domingo. Y les puedo asegurar que a todos los que allí estuvimos nos embargó la emoción y aún... Perdón. Y aún sentimos ese pesar inmenso sobre nuestros corazones. Ese pesar y esos sentimientos se jalaban sobre un hangar en el que tantas veces a diario pasaban los pilotos fallecidos preparando sus equipos para cumplir con la excelsa misión que esta unidad tiene asignada. Traigo a mi memoria y en su caso al recuerdo de todos ustedes que en el año 2004, durante el transcurso de la segunda jornada geoláctica de la Canaria, esta institución decidió otorgar al 802 Escuadrón IRCC de Canarias la medalla al mérito en su categoría de plata. Máxima distinción que concede nuestra real sociedad reconociendo la labor y entrega de los hombres y mujeres del sal que ha llevado a cabo durante su medio siglo de existencia. En el inicio de esta séptima jornada aeronáutica de Gran Canaria nuestro reconocimiento y agradecimiento a Daniel, Carmen, Sebastián y Carlos jóvenes que ofrecieron sus vidas por nuestro bienestar y seguridad que nuestras oraciones sean perudios de ese recuerdo imperecedero que los harán inmortales. Con la llegada esta mañana a Gando de la patrulla Sevilla-Canaria emulando aquella travesía de la aeronáutica militar española de 1924 podemos decir que dieron comienzo las séptimas jornadas aeronáuticas de Gran Canaria significativas jornadas en las que se ha integrado el Real Aeroclub de Sevilla aeroclub de donde proceden las tripulaciones de las tres avionetas que han llevado a cabo esta travesía de 2014. A ellos que aquí nos acompañan y al Aeroclub de Sevilla no nuestro profundo agradecimiento. Les agradezco a todos ustedes presentes en esta sala su participación y compañía en este primer acto de jornada cuya apertura me honro en dar. Me acompañan en la mesa el conferenciante doctor don Manuel Ramírez Muñoz y el coordinador de esta jornada, coronel del Ejército del Aire en situación de retirado y socio de mérito de esta Real Sociedad don Manuel Ramos Almenar a quien le cedo la palabra a fin de que presente la séptima jornada y al citado conferenciante. Muchas gracias por su atención. Excelentísimo señor consejero de Obra Pública, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, señor director de honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, señoras y señores, tripulaciones, amigos del país. Tengan la seguridad, amigos todos, que aun cuando mi voz sea portadora de los trazos que reflejan estos papeles, mi pensamiento, como ha expresado el vicedirector, estará con aquellos que, perteneciendo a la aeronáutica, nos dejaron durante nuestro centenario y en esos días saciados del pasado mes de marzo. Y también con el sufrimiento de todos sus deudos y de aquellos profesionales que por sus trabajos y obligaciones, como el sargento Ojeda Alemán, han padecido avatares insufribles, como también los ha sufrido uno de los pilotos que formaba parte de la travesía Sevilla-Canaria y que en Agadir tuvo que volverse a Sevilla por una tragedia familiar, Agustín Pastor, nuestro pesar y pensamiento de ánimo. Este año 2014, numéricamente par, corresponde a la celebración de las jornadas aeronáuticas de Gran Canaria que desde 2003 venimos impulsando. Hemos de recordar que 2012, año de jornada, no la celebramos, la retrasamos para hacerla coincidir con el centenario de la aviación en Canaria. Ya, por tanto, pasado el centenario, se alejan los ruidos de motores y esa frenética actividad que día a día generaba un programa de actos que pretendía manifestar de forma rotunda la importancia de la aviación en estas islas nuestras, lanzaderas en mayor o menor medida de una aviación que se ha hecho imprescindible en nuestras vidas, en nuestra sociedad y en nuestro desarrollo. Hoy, 29 de abril, cuando se cumple un nuevo aniversario de la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla, iniciamos las éximas jornadas aeronáuticas de Gran Canaria recordando las raíces aeronáuticas de esta patriótica institución de la mano de su más preclaro director, que fuera el incidne José de Ibeniclavijo, ahí en ese primer cuadro en la pared lo tenemos, quien en diciembre de 1783 confesionó un pequeño globo de tafetán y lanzándolo al aire emuló a aquellos mongolfiers parisinos y al de su paisano Agustín de Bettencourt, que 15 días antes hiciera lo mismo. Fueron, por tanto, los iniciadores de la aerostación en España. Asimismo, mafiote, socio de esta económica, en la segunda mitad del siglo XIX en Tenerife diseñó un globo en forma de disco. Y ya, al final del primer tercio del pasado siglo, el que también ejerció como director de esta institución don Diego Cambrero en mesa, se distinguió por ser el principal artífice de nuestro aeropuerto y activo miembro de la posterior junta del aeropuerto de Gando en aquellos primeros años de su desarrollo. Dejamos siglos pasados para fijar nuestra atención en un alche reciente, cuando esta económica impulsa y organiza los denominados cursos de experto en gestión aeronáutica y aeroportuaria, estudios pioneros en los que nuestra universidad se integra con pastoralidad. Y hace apenas una docena de años, en este mismo salón, tras una reunión a tres bandas en relación entre la recién creada Aula Cívico Militar, Capitán Gobernador Alonso de Alvarado, el Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, del Ejército del Aire y esta Real Sociedad, se habló por primera vez de unas jornadas aeronáuticas que llevarían el apellido de esta isla de Real Abolengo. Y desde luego, la demás significación en las cosas del aire, a vida cuenta del conjunto y alimento existente en ella ubicado. Y nacen no solo por esas raíces vocacionales aeronáuticas, permítase me el concepto, se crean sobre todo por la importancia del transporte aéreo para estas islas, un transporte aéreo que genera progreso y bienestar a todos los isleños. De modo que impulsando el conocimiento y la historia de nuestra aviación, estamos cumpliendo el principal articulado estatutario de esta institución que como sociedad económica debemos tender a impulsar e incrementar el bienestar y progreso en su ámbito territorial de todos los que aquí vivimos y trabajamos. Hemos distribuido un programa de acto que desarrollaremos entre hoy, día 29, y el 6 de mayo. Habrá observado en la portada que las jornadas se dedican especialmente a la conectividad aérea de nuestra isla con el mundo africano y también al 90 aniversario de aquel primer gran vuelo de la aeronáutica militar española que partiendo del Arache, en un momento de calma de la guerra de Marruecos, llegó a Canarias a través precisamente de la costa africana. Fue la primera conexión real de unos aviones terrestres a un territorio desgajado, surto en el Oferan y alejado en la distancia de España y de Europa. La conectividad era posible y habría de transcurrir un tiempo para que se desarrollase a plenitud, a tenor de los medios disponibles entonces. También dedicamos estas jornadas a unas arriesgadas tripulaciones andaluzas que han querido sumarse a nuestra historia aeronáutica, emulando a aquellos Martínez de Pizón, Esteve y Pardo que el 18 de enero de 1924, en su bregue 14, al tomar tierra en el entonces para Modegando, dejaron la señal indeleble de las ruedas de la modernidad y del progreso. Y estos componentes del Real Aéreo de Sevilla, 90 años después, han deseado, siguiendo aquella ruta, acercarse a nosotros y estar presentes en esta jornada y sobre todo mañana, 30 de abril, día de la aviación de Canarias. Hoy, entre nosotros, en este Betusto Salón, le damos la bienvenida con nuestro agradecimiento y mañana será día de reconocimiento oficial a ellos y al Real Aéreo Club de Sevilla. A todos ustedes, asistentes a este acto primero de la séptima jornada, además de agradecer de su presencia, recordarles el ciclo de conferencia que hemos seleccionado para esta ocasión. La primera de ellas, el Correo Aéreo, hoy. Mañana se tratará la significación de aquel gran viaje de 1924. El lunes 5 de mayo conoceremos de primera mano el nacimiento de una de nuestras compañías aéreas, Canary Fly, su presente y proyección. Y finalmente, el martes 6, nuestro socio Sebastián Pérez González tratará el tema de la conectividad con África Occidental. Unido a esto y en atención a nuestros distinguidos invitados aviadores andaluces, hemos programado una serie de visitas y actos que desarrollaremos en distintos puntos de nuestra capital y de la isla, en colaboración con el Mando Aéreo de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Real Aéreo Club de Gran Canaria, la Federación Canaria de Deportes Aéreos, el Real Club Náutico y el Gobierno de Canarias a través del Museo Ede de la Ciencia y la Tecnología. No hará falta añadir que esta Real Sociedad Económica e Institución de Utilidad Pública les recibirá siempre con los brazos abiertos a todos los astros que celebremos en estas instalaciones. Les animamos, por tanto, a que nos sigan honrando con su presencia durante estos días la jornada. Muchas gracias. Continúo en este estrado para presentarles al conferenciante que nos honra con su presencia, con su saber y con su verbo. Y lo haré de forma breve, toda vez que es de sobra conocido mi amigo, un socio y compañero, pues todas estas cosas se unen a su personalidad. Veterano militar de aviación, de reconocido prestigio, llega a la isla a principios de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué nos habrá Manolo Ramírez de la historia de nuestra aviación militar? Ha recorrido todos los espacios en los que se asienta el Mando Aéreo, pero sobre todo, las arenas de un desierto que tanto él como yo añoramos. Terrenos infinitos en los que la soledad se hacía compañera infatigable y amiga nuestra en nuestro quehacer diario. Manuel Ramírez Muñoz desde estos tiempos iba acumulando deseos de ir más allá de los conocimientos estrictamente profesionales que desarrollaba con gran pericia y profesionalidad en el campo de las comunicaciones y transmisiones. Pensaba en extender su cultura y ponerla al servicio de una tierra que le acogió y en cuanto pudo, estudió intensamente y se hizo, se hizo, recalco el término, doctor en geografía e historia contemporánea. Entre los reconocimientos que le fueron otorgados destacamos su premio extraordinario de doctorado 1992-1993, premio de investigación Beniclavijo 1992, sesión letra y premio de investigación ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hombre de gran voluntad, paso a paso, fue declarando su espíritu emprendedor a través del pensamiento y de la escritura y escribió y escribió casi todo dedicado a esta tierra. Pero sobre todo, es mi opinión, nos dejó un clásico de la literatura aeronáutica, para las aves de paso, nacimiento de la aviación en Canaria. Sin temor a equivocarme, de este libro hemos bebido todo lo que nos dedicamos a esto de desmenuzar nuestra historia de la aviación. También dejó su impronta en la historia del azaleto de Gando y en un largo escétera dedicado al cabildo de Gran Canaria y al Real Club Náutico. El jueves 8 de mayo, el vicepresidente del gobierno de Canaria, socio de mérito de esta real sociedad, don José Miguel Pérez, presentará la última obra de este dosto militar e investigador, texto que dedica a la historia de la langosta peregrina en Gran Canaria. Artículos en prensa, revistas, conferencias y presentaciones, además de un largo periodo como enseñante, completarían el haber de un militar que supo aunar la milicia con el arte de la escritura y del conocimiento. Sería interminable relacionar sus hechos y sus obras, su dedicación a la cultura. En la actualidad trabaja incansablemente junto al Premio Canaria y también socio de mérito de esta económica, don Antonio de Betencourt y la doctora Galván, en el Seminario de Humanidades del Centro Asociado de la UNED Agustín Villarres Caldo, del que es su secretario. Querido amigo, ya va siendo hora de que nuestro cabildo o el ayuntamiento capitalino se decidan a nombrarte hijo adoptivo de Gran Canaria o de esta ciudad a la que tanto quieres, has dado y aportado. Personas de tu particular, envueltas en la sencillez y honestidad, pocas hay que se merezcan tal distinción y otorgamiento. Antes de presentar tu conferencia he querido manifestar mi opinión y pensamiento al respecto. Escuchemos la disertación del doctor don Manuel Ramírez Muñoz que titula En el amanecer del Correa Ebreo, historia ilustrada de una pareja de desaventura. Comienza el gran vuelo de la séptima jornada aeronáutica de Gran Canaria. Muchas gracias a todos ustedes y que sean felices. Excelentísimo señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, señores componentes de la patrulla de la patrulla aeronáutica de Sevilla, pedidos consocios, amigos todos. En primer lugar vaya mi reconocimiento, creo que inmerecido, a Manolo Ramos, que yo creo que sus palabras brotan más del cariño que nos profesamos que de mis propios méritos, pero son muchos. Si hay alguien a quien hay que elogiarle por la labor que ha hecho un uso de los centenarios, sino por la económica y por lo que a la aviación se refiere, ha sido Manolo Ramos. Y esa es el verdadero persona que se merece el ser hijo adoptivo, no solo de Gran Canaria, sino también de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad, que nosotros la hicimos nuestra, aunque no somos canales, pero pensamos en Canario y aprendimos a ser canales. Yo me enorgullezco lo mismo que se enorgullece Manolo Ramos. Creo que no hace falta devanarse mucho los sesos para comprender que la vida es una tragicomedia en la que las penas y la alegría, la risa y el llanto, el placer y el dolor se dan la mano como cangilones de una noria sin final y sin principio, en la que estamos atrapados ya como actores, ya como espectadores, pero partícipes todos de un ritual cuya liturgia viene marcada por unas fuerzas de las que no podemos escapar. Una tragicomedia que se vivió a principios del siglo XX, protagonizada por una incipiente aviación tan difícil de imaginar hoy como difícil de imaginar sería que en un mundo como el de hoy la aviación tanto civil como militar no existiera. Por eso las páginas que siguen no tienen otro objeto que hacernos pensar un poco en aquel amanecer del correo aéreo y en aquellos primeros pasos de la aviación comercial que nació con él, forjados en el dolor, en la ilusión colectiva y en la voluntad inmarcesible de un grupo de pioneros que no dudaron en enfrentarse al tiempo, a la distancia y a la noche y a los elementos para que nuestra realidad sea lo que hoy es. La novela Correo del Sur, escrita por Sainz Superi en 1929 en Cabo Hubi, se articula en torno a 23 radiogramas que como mojones anclados de trecho en trecho a lo largo de un camino, conducen al viajero, en este caso al lector, desde Toulouse hasta Dakar, acompañando a Jack Bernice en su vuelo como piloto de la compañía aeropostal que volía a Francia con África, para de ahí dar el salto a América del Sur, llevando en las entrañas de su avión un correo más precioso que la vida. Si el último radiograma de Dakar para Toulouse significa el final feliz de una meta lograda, el anterior nos presenta con la mayor crudeza, otro final, pero en este caso sobrecogedor. El hallazgo del cadáver de Jack Bernice en un determinado lugar de la tierra en la que no tiene sentido el transcurso del tiempo, el desierto. De San Luis del Senegal, para Toulouse, Correo Francia-América ha encontrado este Tiberi, partida enemiga en proximidad, piloto muerto, habían destrozado Correo Intanto. Dice Saire Superi que cuando un camarada muere así, sentimos su muerte como algo inherente al oficio, y en principio nos duele menos que otra muerte. Pero aunque nada podrá reemplazar al compañero perdido, no hay tiempo para pensar en otras cosas que no sean llevar las meditaciones de un pueblo en dulce mil brazos y llevarlo a través de mil emboscadas con un tesoro bajo el capote. Lo más importante no era la máquina, ni el hombre. Lo más importante, tanto uno como la otra pues se desimbujaban ante lo único que justificaba la tragedia y hacía olvidar el dolor, que treinta mil cartas llegaran a su destino. Por eso la compañía siempre estaba con machacón a insistencia, diciendo, pues Correo precioso, Correo precioso, más precioso que la vida. Decía, sí, para que vivan treinta mil amantes. El propio Saire Nesuperi, refiriéndose a su camarada y al membro, desaparecido precisamente en el Atlántico, en el Hidroavión Cruz del Sur, cuando transportaba el Correo de Europa hacia América, decía de él que si le hubieran echado en cara que se equivocaba, que la carta de un comerciante no merecía la pena reinar la vida, se hubiera reído. Puesto que para los pilotos el Correo era el top más sagrado de su profesión, que merecía todo un sacrificio, aún el más supremo, el de su propia vida. En plena era de las comunicaciones, ayer con la aplicación del telégrafo en 1830 y cuatro décadas después con la del teléfono, y hoy con el triunfo absoluto de momento del email, del facebook, del whatsapp, pues en el cual un mensaje puede dar varias veces la vuelta al mundo en un tiempo real, no es fácil imaginar lo que en el pasado suponía la comunicación entre grupos humanos, por pequeña que fuera la distancia que habría entre ellos. La comunicación no es ni más ni menos que una necesidad social que nació cuando los primitivos grupos humanos rebasaron los límites que le imponían la tribu o el poblado, obligándoles a intercambiar información sobre acontecimientos sociales, económicos o familiares que afectaban a toda la comunidad. Hay autores que sitúan la necesidad de transmitir información como de mayor entidad que el deseo de la maternidad, de la paternidad e incluso que el deseo de la propiedad. La historia del correo como fórmula de responder a esta necesidad de comunicación y de la carta o mensaje como puente de relación entre grupos o entre personas, es la historia de un largo proceso de organización, de un servicio que como pocos ha contribuido al progreso de la humanidad. Es la historia de un deseo constante de acortar el tiempo entre emisor y receptor y en el que la aviación jugó un papel de extraordinario interés. En este empeño de llevar la noticia con rapidez hay que destacar a los prita-ateniense Filipedes, el de los pies ligero, que corrió sin descanso los 40 kilómetros que dictaba Maratón de Atena y después de dar la noticia de la derrota de los persas, cayó fulminado a consecuencia del esfuerzo. En leyenda o realidad, la alzaña de Filipedes ha quedado como paradigma de esa necesidad humana de entregar mensajes en el menor tiempo posible, tan antigua como la historia del hombre. La aparición de la cultura escrita trajo como consigo la imperiosa necesidad de organizar un servicio esencial para el desarrollo de la comunidad, cualquiera que fuera su nivel social o su nivel cultural. Si en Grecia existían los correos a pie, los hemeródromos, en Persia, con la cadena de ellos, mediante relevo, se creó, se consiguió una celeridad desconocida hasta entonces, al tiempo que en Egipto los propios faraones crearon su propio sistema de correos. En Roma, con los viatores, los vehículos, los usos públicos, los revelan una incipiente regulación de un sistema que contribuyó eficazmente al desarrollo de aquellos antiguos imperios. Los correos como institución se conocen desde muy antiguos y puede servirnos como ejemplo la Casa de Correos de Córdoba, levantada por Aterramán II en el siglo VIII como muestra de aquella brillante civilización que se desarrolló en Andalus. A través del correo a pie, a caballo, en ciertos lugares utilizando el cabello, o en tiempos históricos cercanos a nosotros, con la diligencia, la bicicleta, el coche o el tren, se ha creado una red tentacular para llevar la correspondencia hasta los lugares más pequeños del país, de la región o de la provincia, y en un tiempo acorde con el medio de la locomoción. Sin embargo, la cosa se complica cuando el receptor está al otro lado del mar. Tomemos, por ejemplo, Canarias. En España, el Reglamento General de Postas del Reino fue expedido por Felipe V en el 1740 y hasta 22 años después no se restableció oficialmente el servicio postal con Canarias, aunque las comunicaciones con el archipiélago no fueron nunca fáciles por los continuos ataques de los consarios y tampoco porque no había un servicio marítimo que pudiera garantizar la regularidad de las comunicaciones insulares. El historiador del correo de Canarias, José María Espasa Civil, dice que cuando las autoridades del archipiélago querían mandar alguna carta a la península con los puntos de interés público como hacienda, industria, comercio, pues mataban un mensajero que actuaba como diputado y el cual solía regresar al cabo de un año cargado de cédulas y de reales provisiones. Problemas similares a los de Canarias, pues se vivieron durante más de dos siglos en los territorios de ultramar y puede servir como ejemplo el caso de España y sus colonias americanas unidas a través de la flota de India y del avión de aviso. No es accedado pensar que en el proceso de enviar una carta y recibir la correspondencia de contestación se contara por meses o por años sobre todo en los primeros tiempos. Es a partir de 1764 o en la promulgación del reglamento provisional del correo marítimo cuando las comunicaciones con las colonias americanas conocieron una gran tribunalidad de uno a dos meses según la correspondencia se dirigía a Cuba o a los países del Coro Sur. El desarrollo del ferrocarril y la aplicación del vapor a la comunicación marítima junto a la tutela y reglamentación de las comunicaciones por parte de los poderes públicos fue el natural colofón de un proceso iniciado en toda España a mediados del siglo XVIII. Hay muchas cosas en la vida que tienen su precio y en base a ello se han organizado los más variopintos sistemas sociales y económicos desde la prehistoria hasta nuestros días cualquiera que haya sido el desarrollo de un pueblo. naturalmente la comunicación entre grupos y el envío de correspondencia cuando el hombre entra de lleno en la historia lleva aparejado un coste cuyo tratamiento constituye uno de los capítulos más interesantes de la historia del correo. que la correspondencia sea estatal o privada, que el peso, el volumen o la rapidez de entrega o la vía por donde discurra sea terrestre, marítima o aérea, son factores que condicionan más que en otro aspecto de la vida corriente la utilidad de un servicio esencial para el desarrollo armónico del mundo moderno. En España y como ejemplo podemos tomar lo que establecía el reglamento general de posta del reino de 1740 que cifraba en 5 reales vellón por envío y lengua recorrida en transportes terrestres o si era por vía marítima el doblone de dos escudos de oro. Como la correspondencia la pagaba el destinatario dio lugar a un alto porcentaje de rechazo ya que era frecuente la utilización de clave por parte del remitente que el receptor captaba sin necesidad de pagar el importe. Esta situación cambió con la aparición del sello que supuso un giro radical en la filosofía del franqueo del correo postal. No solo acabó con la picareja sino que también la emisión del sello ha estado y está siempre a cargo de los gobiernos. El primer sello postal del mundo, el famoso penique negro de la reina Victoria, apareció en Inglaterra en 1840 y en España con la efigie también de otra reina, Isabel II, diez años después. El desarrollo de la era del sello dio lugar a un tipo de coleccionismo universalmente extendido y de tal naturaleza que no admite la mera colección. Si aceptamos que el coleccionismo debe tener un valor documental y un criterio histórico pocas cosas hay como el sello que nos puedan servir de modo tan eficaz para conocer la historia política, cultural, económica y social de un país. Se dice que los sellos son realidades congeladas en un trozo de papel ya que a través de su temática, personajes, arte, naturaleza, folclore, acontecimientos puede reconstruirse la historia total de cualquier pueblo por lo pequeño que sea por la filateria y no es ni más ni menos que reflejo y representación gráfica del vivir cotidiano. El sello en general registra con toda puntualidad todos esos acontecimientos que después pasarán a los libros de historia. Una de las grandes conquistas o de los avances de la humanidad ha sido la conquista del espacio y el desarrollo de la aviación sobre todo a partir del siglo XX con los aparatos más pesados que el aire ha tenido fiel reflejo en el sello a través del cual podemos ver los hitos fundamentales de esa conquista y su aplicación al transporte del correo en su afán de salvar distancias cada vez más grandes en un tiempo cada vez más pequeño. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, dice la famosa habanera de Sebastián y Gabriel porque puede traer adosado a sus patas un mensaje que si hoy es meramente deportivo ayer significó el armazón fundamental sobre el que se desarrolló un sistema de transmisiones a distancia que en el momento actual no podemos valorar en su justa dimensión. Es muy difícil encontrar acontecimientos históricos desde la antigüedad hasta bien avanzado el siglo XX en los que no haya estado presente la paloma mensajera. Tal vez la que soltó Noé y volvió con una rama de olivo en el pico como prueba de que la tierra ya no estaba cubierta por el agua fue la primera referencia histórica sobre la paloma mensajera que por mucho que se haya escrito de ella es mucho más lo que queda por escribir. Ejemplos de su eficacia no faltan tanto en paz como en guerra. El triunfo de los ganadores de los juegos olímpicos griegos se comunicaba a sus ciudades de origen mediante paloma mensajera. Una leyenda griega dice que una paloma partió de Fenicia para ofrecer una rama de olivo en el templo de Zeus en Epío. Ahora bien fueron los árabes los que organizaron un servicio colombófilo permanente entre sus territorios con lo que sus redes de comunicación superaron con creces a las que existían en el mundo cristiano. Si en principios del siglo XIX fueron muy utilizadas para la transmisión de noticias referentes a catástrofes, premios de lotería, cotizaciones en bolsa, entre otros servicios, durante la primera guerra mundial y debido al escaso desaloño de los sistemas radioeléctricos la paloma mensajera vino a paliar la necesidad de comunicación de los ejércitos contendientes. En España y en 1896 el grupo de aerostación de Guadalajara contaba con un servicio de paloma mensajera como medio de comunicación utilizado por los globos cuando salían en ascensión libre, conviviendo y en cierto modo complementando los servicios de la telegrafía sin hilo en numerosas ocasiones durante el siglo XX. Con anterioridad al establecimiento de las comunicaciones tierra-aire por radio, las palomas prestaron un servicio inapreciable al ser soltadas desde hidroaviones o desde aviones para transmitir mensajes urgentes y gracias a las palomas se pudieron restacar a un gran número de pilotos que se habían sido derribados en acciones bélicas. En lo que respecta a la área, cuando en 1923 la compañía Lapecoere quiso establecer un servicio aéreo entre Cabojubi, Gando y Tenerife, en cada avión tenía que llevar dos palomas mensajeras que eran soltadas o que deberían soltarse cuando el avión toma la tierra o en caso de incidente en vuelo. Y para ello, pues, establecía que tanto en Cabojubi como en Lazareto o en La Cuesta, entre el personal de pilotos, mecánicos, administrativos, telegrafistas, tenía que haber un colombófilo encargado de las palomas. Que la paloma se utilizó con frecuencia en la Segunda Guerra Mundial nos da verás testimonio, un hallazgo, lo leímos hace poco en la prensa, por parte de un jimilado británico que encontró los restos de un... cuando estaba limpiando la chimenea de su casa en Benchigarali, encontró los restos de una paloma que tenía adosado a la pata un tubo rojo con un mensaje cifrado que hasta la fecha no se ha podido traducir. Las palomas fueron de especial utilidad durante el desemarco de Normandía debido al bloqueo por las zonas de seguridad de las comunicaciones por radio y para una dopista al ejército alemán. La paloma mensajera, que puede recorrer hasta mil kilómetros diarios y a una velocidad de unos cien kilómetros por hora, que formó parte de un sistema de transmisiones del ejército español hasta tiempos muy recientes, al haber perdido el valor que tenía para la defensa nacional como medio de comunicación, que estaba hoy plenamente dedicada a actividades de carácter exclusivamente deportivos. Ocho años separan el primer transporte de correspondencia con un artefacto menos pesado que el aire, tanto en Europa como en Estados Unidos, y protagonizado por el mismo aeronauta Jean-Pierre Blanchard. En 1785 atravesó el Canal de la Mancha tripulando un globo y el 9 de enero de 1793 llevó a cabo el primer transporte de correo aéreo en Estados Unidos, que era una carta del presidente George Washington. Pocas noticias hay sobre la correspondencia volada por medio de aeróstatos durante la mayor parte del siglo XIX. Tuvo a ser la Guerra Franco-Pursiana la causa de una utilización intensiva de la paloma mensajera con radio de transmisión y el desarrollo del globo como vehículo de transporte de correspondencia. El 8 de septiembre de 1870, las tropas de Bismarck asediaron París, que quedó completamente aislado del exterior y solamente los globos tripulados, inflados con gas, pudieron romper el cerco. El 23 de septiembre de dicho año, el globo desturno salió hacia Caracubil, a 104 kilómetros de París, llevando 125 kilos de correspondencia, pudiendo concentrarse esta fecha como la del nacimiento del correo aéreo. A partir de ella, 66 globos fueron construidos en París, donde salían siguiendo la dirección del viento y transportando a algún que otro pasajero cartas comerciales, familiares y la correspondencia que se editaba en la capital. Ahora bien, no todo salió a pedir de boca, porque varios, tres globos tomaron tierra, cayeron en líneas prusianas, otros tomaron tierra en Alemania, algunos otros, con más suerte, llegaron hasta Bélgica y Holanda y uno hasta consiguió llegar a Noruega, a 1300 kilómetros de la capital francesa. La guerra franco-prusiana marcó un punto de impresión para el desarrollo de la aerostación en varios países, entre ellos España. En 1896 se organizó el servicio de aerostación militar con sede en Guadalajara y cuando los globos ascendían, los tripulantes, según la disposición oficial, debían llevar, junto a varios instrumentos y mapas, tarjetas postales y sellos de correo. Cuando un globo tomaba tierra, la tripulación acudía al ayuntamiento a fin de sellar las tarjetas que eran enviadas por correo a sus destinatarios, siendo, por tanto, los primeros documentos postales del correo aéreo español. Generalmente, las postales se franqueaban con un sello de 10 céntimos de peseta con la exige de Alfonso XIII. Después de varios intentos de resolver el problema de la falta de control del globo que lo dejaba a Merced, del viento reinante, entre los que sobresalen el del ingeniero francés Engie Riffa y del brasileño Alberto Santos Dumont, fue el alemán Ferdinand von Zeppelin quien revolucionaría la historia de este más ligero que el aire. El Zeppelin organizó un servicio de lanzamiento de correspondencia, postal sobre diferentes ciudades con objeto de asegurar la entrega a los destinatarios en el menor tiempo posible. En la Palma de Gran Canaria, y todos lo hemos visto, hay una escena muy familiar, o una foto muy familiar, que se ve el Zeppelin cruzando Pegueta y con las torres de la catedral al fondo. Y no tenían otro objeto que situarse en la vertical de Gando, donde dejaba correspondencia mediante una cuerda, o cogía correspondencia, que los aviones de la Lujánza se encargaban de llevar ya destino a Europa o ya a África, y desde África pues dar saldo para América del Sur. Los primeros aerogramas del Zeppelin surgieron en 1907, cuando algunos de sus pasajeros transportaban tarjetas y fotografías del dirigible, que una vez firmadas por la tripulación las enviaban desde tierra a sus parientes y amigos. En 1908 se produjeron los primeros lanzamientos de correspondencia, y dos años después se creó una marca especial a bordo para aplicar sobre la correspondencia. Incluso en 1912 se creó la primera oficina postal provista de un matasello especial. Al Graz Zeppelin le sucedió el gigantesco Windenburg, que tenía 241 metros de largo y 41 de diámetro, que volaba a 135 kilómetros, el cual estuvo en servicio poco más de un año, ya que el 6 de mayo de 1937, durante la maniobra de Amarre en Nueva Jersey, se incendió muriendo 13 pasajeros y 22 miembros de la tripulación. Este fue el punto final de un tipo de transporte que había convivido durante más de cuatro décadas con los artefactos más pesados que el aire, hasta que, paulatinamente, los dirigibles quedaron alinconados del todo a medida que se fue desarrollando el aeropuerto. Apenas iniciada la segunda década del siglo XX, y en unas aeronaves que poco se diferenciaban del biplano, que los hermanos Wright elevaron en Dayton en diciembre de 1903, se llevaron a cabo en diferentes países los primeros intentos de transportar la correspondencia postal por medio del aeroplano. Gran Bretaña fue, en este sentido, el primer país que, el 18 de febrero de 1911, automizó el traslado del correo aéreo en Alajabat, en la India, por motivo de la Feria Industrial y Agrícola de las Provincias Unidas. En esta ocasión, el francés Henry Peckett, trasladó 65.000 unidades entre cartas y tarjetas en un biplano Sammer, y siete meses después, el 9 de septiembre, tuvo lugar el primer correo aéreo oficialmente organizado por la Ida Británica, con motivo de la coronación del rey Jorge V. En esta ocasión, el piloto Gustav Hamer, transportó entre Londres y Windsor una saca conteniendo 10 kilos de cartas conmemorativas. Este mismo mes de septiembre de 1911, fue testigo de un pugilato internacional por organizar un sistema de transporte del correo por avión, pues el día 13 los franceses enviaron un avión postal entre Fez y Casablanca, que sería el precursor de la gran rey internacional que Francia creó posteriormente. Seis días después, el italiano Aquile Dalvistro voló con correo entre Bologna y Venecia, lo que pasa es que su gloria se vio ensombrecida por un atletaje puestoso que tuvo que hacer en el Lido, sin daño ni para el piloto ni para el correo. También en este mismo mes de septiembre de 1911, los Estados Unidos se incorporaron a la carrera del correo postal por medio del Pleiad 11, conocido como el Dragonfly de Vélula, pilotado por ir de Orvington con motivo del festival aéreo en Garden City. Entre este punto y Mineola, en el condado de Nassau en Nueva York, el piloto tuvo que llevar las sacas del correo entre las piernas, ya que el estrecho monoplano no tenía suficiente espacio para la carga. Naturalmente, a estos tímidos intentos hay que sumarles los que tenían lugar en otros países, aunque generalmente y en sus comienzos el servicio del correo aéreo era poco más que una caseta de feria, ya que los vuelos se convirtieron en atracciones habituales en los numerosos festivales celebrados en muchas localidades, sobre todo en Estados Unidos. Así, en el aeródromo donde se celebraba el festival, los funcionales de correo se llaman cartas y tarjetas que luego un piloto llevaba hasta la administración de correo más cercana. Mientras tanto, el festival continuaba con acontecimientos populares como el tiro al pichón desde los aviones o lanzamiento de paracaídas. Estos arriesgados vuelos de feria eran muchos de la vida de un piloto. En los que dice Lindbergh, la comedia se da la mano con las situaciones más comprometidas. En su precioso libro, Mi aeroplano y yo, Lindbergh describe con minuciosidad la vida de un piloto jugándose el tipo a diario, ya para entregar el preciado correo, ya para entretener como espectáculo circense a una multitud ávida de fuertes sensaciones. La historia del correo aéreo está plagada de anécdotas y de acontecimientos que, como cuenta de un rosario lúdico, se ensaltan paralelamente a las continuas tragedias que sufrieron aquellos pioneros del aire que volaban unos aeroplanos caracterizados por su extrema fragilidad. Poco a poco, mientras el correo aéreo se consolidó, el público, que agarrotaba las terminales, contemplando las entradas y las salidas de los vuelos nocturnos, se fue apasionando por este medio hasta el punto de darse caso de un dempedido afán por participar en él de alguna manera. Se cuenta de un vendedor de coches de San Francisco que se pegó 718 dólares en sellos de correo en el cuerpo y pretendió que lo trasladaran como paquete postal. Naturalmente, la administración de correo le negó la petición, como también le negó a una señora que pretendía traer a su hijo desde Colorado diciendo que los aviones del correo no transportaban mercancías perecederas. Una de las causas del desarrollo del correo aéreo fue, tal vez, la disponibilidad de un considerable número de aviones militares aptos para usarlos en servicios civiles y de miles de pilotos entrenados en la dupla escuela que fue la Primera Guerra Mundial. De ahí el aura entre aventurera y temeraria que caracterizaría a aquellos pioneros que sobrevolaban montañas y desiertos para llevar correo y, aunque podamos considerarlos como una excepción, hubo algunos que desdeñaban los paracaídas porque los consideraban como cosas de lena. Cuando en 1918 se creó en Estados Unidos el servicio de correo aéreo con un grupo de aviadores jóvenes y unos pocos instructores del ejército, se le consideró como un club de suicidas, pues se sentían orgullosos de transportar el correo por malas que fueran las condiciones meteorológicas y a pesar de que la estadística de accidentes no podía ser más dramática. En un año y poco menos de año y medio, 26 pilotos perdieron la vida a una media de más de uno por mes. Ser miembro del club de los suicidas requería una dosis de valor, rayan en la temeridad y una resistencia física fuera de lo común. Para ello, a pesar de vivir constantemente en el filo de la tragedia a volar aquellos rudimentarios aviones, la de piloto era una profesión como no había otra. Uno de aquellos pilotos, Diane Smith, decía que solo en una cabina abierta puede verlo todo y no puede ver nada. Y sobre la forma de enfrentarse a las condiciones en las que se volaba y en una cabina abierta y sintiendo el impacto de una meteorología, nos puede ilustrar el atuendo de estos pilotos. El de la derecha es William Hobson, se conocía como Willy el salvaje, el cual moriría en 1928 a consecuencia del mal tiempo cuando su avión se estrelló en la ruta a Cleveland en Estados Unidos. Sin niebla y en terreno hallando, lo mejor era seguir la brújula de hierro, es decir, las vías del tren, debido a que las desviaciones de las primitivas brújulas eran tan grandes que podían llegar hasta los 90 grados. Pero cuando las vías del tren se dibujaban a consecuencia de la niebla, o de las nubes, o de la lluvia, lo mejor era meterse de cabeza a entrar a las nubes sin dejar de subir todo lo que se pudiera, contar hasta 30 y luego después perforar e ir para tomar tierra. Esto lo comentaban los pilotos a través de su propia experiencia y sobre todo para salvar los cables de alta tensión. Pero en más de una ocasión, como le ocurrió a Frederick Robinson volando entre la niebla entre Nueva York y Cleveland, o a Harry Serlo al chocar contra la chimenea de la fábrica de la joyería Tiffany, en el estado de Nueva Jersey las perspectivas fallaron, ambos murieron instantáneamente. Dramático tributo que pagaría también el norteamericano Charlie Arme cuando en 1925 se estrelló a consecuencia de la niebla en una cresta de los Alleghenies cuando volaba de noche transportando correos entre Hadley, en el estado de Massachusetts, y Cleveland. La niebla y la noche eran, pues, dos dramáticos aliados que frecuentemente coincidían en un macabro con Cibiabulo para golpear brutalmente un servicio que no pretendía a otra cosa que ganar en la partida del ferrocarril, pero que no doblegaba la voluntad de aquellos hombres enfrentados a los elementos sin más medios de seguridad que su fe y su coraje, pues ser piloto de vuelos nocturnos, decía Lindbergh, parecía la cúspide de la audición de un aviador. Y en la frecuentemente adversa climatología había que unir la inexistencia de instrumentos de navegación fiable. Un ejemplo nos puede ilustrar acerca de aquella precariedad instrumental incomprensible para la mentalidad actual. Cuando se navegaba entre nubes o entre niebla, para mantener nivelado del avión cuando no resistía, sin ver la tierra como punto de referencia, pues se ponía en plano una botella de whisky medio vacía o medio llena, y según el nivel de la botella, pues así se nivelaba el avión. Hubo un personaje, Jane Hill, que cuando el reloj le fallaba, para calcular el tiempo que tardaba entre Sambú y Bellefonte en la otra Nueva York, se fumaba un puro, inmediatamente encendía otro y cuando llegaba a la mitad del puro, perforaba y tuvo suerte que siempre aterrizó. También hubo un personaje pintoresco, Randolph Paye, precisamente el que realizó en el primer vuelo nocturno entre Nueva York y Chicago, el 8 de noviembre de 1920, que en una ocasión, volando entre Omaha y Chicago, se bebió dos litros de whisky. A la niebla y la noche hay que unir la fragilidad de unos aparatos que al terminar la Primera Guerra Mundial, después de haber realizado misiones de observación y de bombardeo, se desalmaron y se transformaron para el servicio de la aviación civil. Los más utilizados en los primeros pasos del correo aéreo fueron los primeros servicios de correo aéreo establecidos, que fueron el americano y el francés, fueron el de Haviland DH-4 y el Breguess-14 en el caso francés. Este avión fue el que utilizó la línea aérea aérea aéreo para cubrir el servicio entre Tunus y Dakar y luego en América del Sur. Como el avión más utilizado para el servicio de correo norteamericano era el de Haviland DH-4 y sólo podía transportar 185 kilos de carga, a fin de aumentar ésta se importaron unos aparatos alemanes, el Hunker JRC monoplano, que podía llevar hasta 800 kilos de carga, lo cual pretendía reducir los gastos en un 50%. La puesta en servicio de estos aviones no pudo ser más trágica. El 31 de agosto de 1920, en un vuelo entre Chicago y Nueva York, sus dos tripulantes salvaron milagrosamente la vida, aunque con quemaduras, a tomar tierra con el motor envuelto en llama. Al día siguiente, no tuvieron tanta suerte, otro mecánico y el piloto, pues en ruta hacia Chicago su avión explotó al chocar contra el suelo, muriendo ambos instantáneamente. Lo mismo ocurriría tres días después, ya que otros dos tripulantes murieron abrasados al efectuar una toma de emergencia en una granja. En febrero de 1921 y en este mismo tipo de avión, el JR6, sus dos pilotos y el mecánico murieron al precipitarse a tierra su aparato envuelto en llama. La larga y dramática lista de accidentes, bien por las condiciones climatológicas, bien por la fragilidad del material, Nuevo fue obice para que una plena de arriesgados aviadores siguiera adelante con una misión para ellos sagrada, transportar el correo y luchar contra los grandes obstáculos geográficos, el desierto, el océano y la montaña. Obstáculos que fueron vencidos por unos hombres que respondían al dicho popular que circulaba en aquella época y que nos recuerda Carlos Pérez de Meterio que ser piloto era un oficio de locos, pero malos, que sólo podía ser ejercido por gente muy cuerda. Antoine de Saint-Superi, testigo y protagonista de los primeros pasos del correo aéreo, nos ha dejado en herencia tres novelas que son a la vez tres documentos fundamentales para introducirnos en el amanecer de una nueva forma de llevar la correspondencia, desafiando al tiempo y a la distancia. Tierra de los hombres, correo del sur y vuelo nocturno nos introducen de lleno en esa dramática lucha por vencer las limitaciones impuestas por la geografía en la que tantas veces el hombre llevó la peor parte. Un hombre, que leemos en vuelo nocturno, trabajaba en alguna parte para que la vida fuese continua y así, de escala en escala, para que jamás, desde Toulouse a Buenos Aires, se rompiera la cadena. Y no sólo no se rompió, sino que se mantuvo cada vez más firme a medida que esa gigantesca y misteriosa trilogía, desierto, océano y montaña, la fue venciendo el perfeccionamiento de la máquina y la orgullosa tenacidad del hombre rayada en la temeridad que no dudó en enfrentarse a esa muralla geográfica para llevar una carta a los destinos más alejados en el menor tiempo posible. La primera muralla a derribar fue el desierto. Se suele decir que el término Sáhara significa tierra árida que sólo sirve para cruzarla. El Sáhara occidental, con sus 300.000 kilómetros cuadrados de arena inhóspita, recorrido por tribus insubisas, sólo tenía como punto de apoyo los enclaves de Cabo Jubi y de Villacinero. Cubrir los 680 kilómetros de distancia entre estos dos enclaves con el frágil material disponible en los años 20 y 30 y convertir al Sáhara en una herramienta de relación supuso una formidable aventura que, si constantemente rozaba la tragedia, en numerosas ocasiones se veía atrapado por ella. En una región de total pobreza y con una dureza, unas difíciles condiciones climatológicas, los europeos se enfrentaban a gente de una frugalidad extrema adaptadas perfectamente a aquella inmensa diarula desértica dedicadas al pastoreo y para quienes la guerra, y el pillaje constituían un modo de vida y un ancestral sistema de relaciones brutal y sanguinario. En estas tribus destacaban individuos capaces de la mayor crueldad no sólo en sus relaciones entre ellos, sino sobre todo con los extranjeros, ya fueran franceses, ya españoles, que frecuentemente se convirtieron en moneda de cambio con el fin de obtener pincuos beneficios. El hacer prisioneros para exigir rescate contaba en el Sáhara con una larga tradición. Cuando un avión tenía la desgracia de tener que tomar tierra por avería, el rescate de sus tripulantes se convirtió en un buen negocio para los cabineños que, a pesar de todo, no reparaban en infligir a sus víctimas un trato inhumano después de destruir el avión y, a veces, lo que era más importante, el correo. En una carta a su madre, dice Sainz Superi, que en busca de dos correos perdidos voló 8.000 kilómetros por encima del Sáhara. Fui perseguido a tiros como un conejo por más de 300 tipos. He pasado momentos de miedo. He aterrizado cuatro veces en zona disidente y hasta he tenido que pasar una noche en ella por avería. En estos momentos, uno se juega la vida con una mayor generosidad. En la misma carta dice que la tripulación del primer correo fue hecha prisionera y los monos exigían un fuerte rescate. En cuanto a la tripulación del otro correo, sin duda, se mataron en alguna parte porque no hemos tenido los víctimas. La lista de tripulaciones capturadas contra francesas como españolas es larga y los de sus sufrimientos físicos y mentales también. En la mayoría de los casos se solucionaba mediante el pago de un rescate, aunque en alguna ocasión el final fue la trágica muerte inútil y sin sentido de varios tripulantes y nervios ante la brutal ferocidad de algunos de sus captores. El segundo gran obstáculo a vencer fue el Atlántico. Un camino real, aunque abierto por los españoles del plus ultra, fue paradójicamente aprovechado por los franceses de la Montecoere y los alemanes de la Lujánza. Si en principio la unión postal entre Europa y América por parte de los franceses fue una línea de correo mixta aeromarítima en la que la ruta oceánica se cubrió mediante navío, la construcción por parte de la compañía francesa de los aviones Laté permitió cruzar el Atlántico Sur sin escala. Entre el 12 y el 13 de mayo de 1930, Jean Mervo cubrió la distancia de 1.900 millas entre Senegal y Natal con un Laté 28 en 19 horas 30 minutos. Por su parte, la Lujánza, también en 1930, inauguró una línea postal entre Alemania y Argentina mediante un sistema visto de barco y avión utilizando Gran Canaria como principal centro de operaciones. La correspondencia llegaba en hidroaviones, que era recogida en Las Palmas y transportada en barco hasta la isla de Fernando Norona y de ahí mediante hidroaviones se trasladaba hasta Río de Janeiro. A partir de 1932, se inauguró la línea Estúbar-Buenos Aires con tributadores Junkers que hacían escala en gando con pasajeros y correo. De ahí continuaban aviacineros por Etienne, San Luis y Dakar cruzando el Atlántico también en aviones Donner World, que eran repostados en altamar por Luján-Madriza para dirigirse posteriormente rumbo a Natal y de aquí hasta Buenos Aires se utilizaba el Junker con escala en Bahía, Río de Janeiro, Santos, Porto Alegre, Río Grande y Montevideo. El tercer obstáculo, el más dramático por la contribución de vidas humanas que costó vencerlos, fue la montaña. Los Andes en el sur, las Rocosas y los Allegheny en el norte del continente americano fueron los principales escenarios donde se desarrolló repetidamente una dolorosa tragedia a consecuencia del intento de dominar la noche, que para los pilotos era una cuestión de vida o muerte puesto que perdemos por la noche el avance ganado durante el día sobre los ferrocarriles y los navíos, decía Saino Superi, en los bonos nocturnos de la aeropostale cuando ellos dependían el éxito o el fracaso de una misión sagrada. El culto al correo lo dominaba todo, y a los pilotos de la época ni se les ocurría poner en los platillos de una balanza el éxito de una misión y el riesgo por superarla. Poseídos de este espíritu, los tres aviones postales de Patagonia, de Chile y de Paraguay regresaban del sur, del este y del norte hacia Buenos Aires y allí se esperaba su cargamento para dar salida a medianoche al avión de Europa. Y para que esto dominara la montaña, otros aviones habían tenido que sospechar la inmensidad del mar y del desierto para todos juntos, como en una extraña sinfonía, cumplir el rito sagrado de llevar con éxito el correo a su destino después de haberse lanzado en sus tripulaciones a 200 kilómetros por hora hacia las tormentas, las brumas y los obstáculos materiales que la noche contiene sin mostrarlo. El cine conserva como verdaderas reliquias la grandeza y la miseria de estos caballeros del aire, de miungos, de la noche y pioneros de una misión en la que creían por encima de todo y por encima de sus éxitos y de sus fracasos. Una prueba de ello la tenemos en la película de principios de los años 30, Solo los ángeles tienen alas, dirigida por Howard Hart y protagonizada por Gary Graham, Jean Arthur y Rita Hayward. En ella el protagonista, que era el jefe de una pequeña compañía dedicada al transporte de correo entre Barranca, en la costa del Pacífico y los Andes, se refiere a sus pilotos como hombres sin futuro y referente al accidente que tuvo uno de ellos, pronuncia una frase con un sarcástico determinismo «John murió volando, era su oficio». Aunque no hemos referido principalmente a los Estados Unidos y a Francia, como paradigma de la organización de un incipiente servicio de correo postal, se puede asegurar que no hubo país desarrollado en el que por aquella fecha no ensayaron su propio sistema tanto en Europa como en América e incluso en algunos países asiáticos como Japón se fueron incorporando paulatinamente al proyecto. Tampoco España permaneció ajena a este movimiento, aunque estuvo fuertemente condicionada por la cruel y larga guerra que tanta sangre y tanto dolor costó en los sálidos campos del norte barroquí. Naturalmente, la aviación española, la primera en el mundo en ser utilizada en acciones bélicas en fechas anteriores a la Primera Guerra Mundial, se incorporó con notable éxito al correo aeropostal previsto mediante el Real Decreto del 5 de junio de 1920, a raíz del cual nació la Compañía Española de Tráfico Aéreo Z, que debía contar con 10 aviones capaces de volar a 200 kilómetros por hora y llevar una carga postal de 300 kilos para la línea Sevilla-Narache. La línea se inauguró el 15 de octubre de 1921 con un avión de Javina DH-9 pilotado por el inglés Yajache llevando además de su carga postal tres pasajeros y una carta autógrafa del rey Alfonso XIII saludando a las tropas que luchaban en África. El DH-9, al ser un bombardero militar transformada para usos civiles, el puesto del observador se acondicionó para llevar un pasajero y llevar las sacas de correo. Precisamente a este pasajero le llamaban el matasello en previsión a un aterrizaje nada ortodoso. Y donde normalmente iba la ametralladora, detrás del piloto, se instalaron dos asientos frente a frente y este compartimiento al cerrarse con una tapa le llevaba el ataúd. La vida de Zeta está salpicada de anécdotas, afortunadamente escasionales trágicas, que nos presentan un vívido cuadro de los primeros y acerrosos tiempos de la aviación comercial. Por ejemplo, en la dehesa de Tablada, en Sevilla, donde operaban los aviones de la Zeta cada vez que un tejábila despegaba o aterrizaba, debido a que como era un lugar donde pastaban tradicionalmente los toros bravos, pues los vaqueros tenían que ir apartando a los toros para que tomaran tierra o despegaran los aviones. En realidad Zeta, escasamente dotada por el Ministerio de Fomento, a pesar de lo previsto en el Real Decreto de su creación, sólo dispuso de tres aviones de los diez previstos. Ahí van a dar cuenta también que en aquellos tiempos, en aquellos primeros años de la aviación, a la aviación no se le veía un claro futuro y, al menos en el caso de España, el avión sólo tenía utilidad para su empleo en guerra, como la que se desarrollaba en Marruecos o para los festivales aéreos que se consideraban imprescindibles en las carteleras de las fiestas patronales de numerosas ciudades españolas. En sus comienzos, los pilotos de Zeta fueron todos británicos, a no disponer de españoles los cuales estaban empeñados en la Guerra de África y, luego después, la plantilla estuvo formada por el citado Hache, el argentino Juan José Estegui, y el español José Canuda, piloto este último que abandonó la compañía un año después ya que en su condición de acróbata aéreo lo que le gustaba y lo único que le apetecía era jugarse la vida como tal. La Zeta tuvo una regularidad extraordinaria, con más de 300 vuelos al año, y su trayectoria sólo se veía ensombrecida por dos accidentes, uno debido al mal tiempo que le costó la vida a Juan José Estegui, pues se estrelló en una montaña a su rebaje, y el otro accidente, sin consecuencias personales, fue ensufuido por el piloto Vela, que se quedó sin combustible en el mar debido al fuerte viento de Poniente. Zeta vivió la primera y más romántica aventura del Correo Aéreo de España, ya que llevó el hábito familiar a un soldado implicado en una guerra en la que no tenía nada que ganar y sin un superperder. La carta, bien llegada por avión, bien por los medios tradicionales, le unía al mundo que habían dejado atrás y le mantenía encendido el fuego de la esperanza. Con sus biplanos de Hamiland, y luego después con un lento Dormi el Come de construcción metálica y algunos R11 fabricados en los talleres Loris, Zeta sobrevivió hasta que fue absorbida, junto con otras compañías, con la concesión, la concesionaria de líneas aéreas subvencionadas Sociedad Anónima Plaza. Una breve reflexión para terminar. Hace más de un siglo, el 30 de abril de 1913, León Cibarnier realizó el primer vuelo en Canarias, despegando de Buenarteme con un frágil Bleriot 11. Desde ese mismo día, el Cabildo de Gran Canaria intuyó que la navegación aérea era la navegación del Porrelis y que Gran Canaria estaba en condiciones inmejorables para servir de estación en las grandes rutas aéreas. El establecimiento de un servicio aéreo con la península, que a costar a distancia, podría dar solución a los dos grandes problemas isleños, la experimentación del territorio y la lejanía del continente. La gestión impensable del Cabildo insular culminó el 27 de mayo de 1930, cuando el trimotor de clasa tomó tierra en gando, venciendo la barrera que representaba el mar y que llenó la década de los 20 de grandes proyectos que no llegaron a realizarse, ya que cruzar el charco con el frágil material de la época era adentrarse en lo desconocido. Una vez superada esta fragilidad, el establecimiento de los primeros vuelos regulares a cargo de líneas aéreas portales españolas, la LAPE, que sustituyó a la clase incautada por la República, constituyó para el Cabildo un digno remate a unos años de laboriosas gestiones realizadas con una misión anticipada de lo que en el futuro representaría la navegación comercial y el significado de las comunicaciones aéreas para el progreso económico y social del archipiélago. Los 6.500 kilos de correspondencia y los 2.000 pasajeros que LAPE transportó en el bienio anterior a la Guerra Civil contribuyeron a mitigar, en cierta medida, los efectos de la insularidad, cifras ridículas si las comparamos con las que actualmente se mueven en los aeropuertos canarios, pero que constituyeron en aquellas fechas los cimientos sobre los que se asentaría el hermoso edificio de nuestro actual sistema aeronáutico y el principal motor de la economía canaria. En fin, con estas pinceladas históricas he querido llevar hacia el ángulo de ustedes una apasionante aventura humana, a mi juicio la que por mayor medida ha contribuido a derribar barreras y acercar a la humanidad por encima de raza, por encima de cultura, por encima de política y por encima de religiones. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. Gracias.